Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que está en un puesto 8, el Peripolar Maltito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí derrotando al penúltimo de los dragones de esta prueba o desafío dragobiano, ¿vale? Hoy vamos a por el último y vamos a recoger esa última postrecompensa, ¿vale? Muy bien, pero antes que nada ya sabéis que me podéis apoyar en el canal suscribiéndoos e ideándole a like al vídeo Y también, muy muy importante, si queréis también apoyar incluso monetariamente por vuestra cash, sabéis que podéis uniros, ¿de acuerdo? Y obtendréis ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad y podréis ver los vídeos mucho antes, además de elegir los temas para los vídeos por si queréis que haga un vídeo específicamente hablando de algún tema Así que nada chicos, vamos a ello, en este capítulo vamos a derrotar a, para mí, el más poderoso de los dragones, ¿vale? Muy bien, antes de nada, vamos a ver cómo funciona la cosa, vale, vamos a ver todos los objetos que tenemos equipados Es igual que en el último de los dragones, mata dragones, vestimenta gótica, escudo dragobiano, hielmo dragobiano y braza de teme de oro Este dragón tiene un aliento que es bestial, un aliento frío, ¿vale? Que es muy 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 poderoso, por lo tanto, tanto el escudo como el hielmo dragobiano nos van a proteger de esos, ¿vale? Las vestimentas góticas para esquivar muchísimo más, mata dragones para hacerle mucho más daño y braza de teme de oro para atacar antes de batalla Y para también cuando nos buffamos con aceleración, buffarnos mucho más, ¿vale? Morri, garra de dragonarios, que es la garra que más quita a dragones, ¿vale? Manto oscuro para esquivar muchísimo más, escudo de dragón para los ataques de hielo, defensa contra hielo bastante tocha Antifaz fantasmal para esquivar muchísimo más también y el anillo argón porque es el mejor accesorio del juego para subir el ataque a Morri Y la verdad es que le aumenta bastante el ataque para asestar su mano de dios de Diego Armando Maradona, ¿vale? A Angelo, ¿vale? Cota de bailarín para esquivar muchísimo más, aunque tenga poca defensa es bastante worth Escudo de plata para los ataques de hielo, Antifaz fantasmal para esquivar y plaza de teme de oro Ya sabemos que tenemos el arco de Odín para asestar golpes, pero Angelo tiene la habilidad de esquivar más si no lleva nada en las manos, ¿de acuerdo? Eso ya lo enseñé en el último capítulo Y Jessica lo mismo, a corpiño divino para esquivar, escudo de sante para la defensa, corro hechicero para la defensa y brazalete meteoro para la velocidad, ¿vale? Muy bien, a ver, va, 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 vale, lo tenemos todo chicos Ya sabéis que el bastón, también podéis llevar bastón, le subiría el PM y para la explosión mágica estaba bien Pero también tiene la misma habilidad que Angelo para esquivar Vamos a ello chicos, vamos a partir la cabeza a este cabrón Ya sabéis que lo más difícil que tiene este enemigo es que golpea bastante fuerte físicamente Y tiene el aliento gélido este, también se puede tensionar y si nos tensiona con un aliento gélido lo vamos a pasar muy mal Pero no pasa nada porque tenemos nuestros corazones y nuestra tremenda po- Joder macho, siempre me va a acabar jodiendo con un golpe o algo así, tío Es una cagada Pero bueno Vamos a ello Sí, el dragón divino Una completa locura Muy bien, me han jodido un pelín al morri Un poco menos de lo que pensaba Eso está bien Vale, un momentito Muy bien, pero ¿cómo vamos a hacerlo chicos? La putada aquí, de acuerdo, lo más jodido que puede tener este enemigo es que nos haga el aliento Una especie de aliento helado como ya os he hablado anteriormente Que haga que... Pues que como esté tensionado el muy cabrón, pues nos quite multitud o una barbaridad de vida al principio Vale, es normal que quite esa barbaridad Me mola un montón Como golpea al enemigo ahí sacando su garrita y apretando la puta cabeza como si fuera una nuez No sé, me mola un montón Vale, como veis es bastante rápido Vale, ahora voy a hacer creo que una multicuración antes que cualquier otra cosa realmente No creo que haga ningún tipo de... No haya ningún tipo de problema Vale No No voy a hacer multicuración Voy a hacer omnicuración Voy a hacer mentalización Voy a hacer a good ass Estará por aquí Doble powerful Amorri, que es el que más quita con diferencia Es una puta locura Muy bien Y omnicuración Y a este le vamos a echar una buena aceleración ¿De acuerdo? Para atacar siempre antes y esquivar una puñetera locura ¿Vale? Que eso es lo más importante Que esquivemos un montón Y la hemos jodido No sabía que... No sabía que me iba a atacar tan rápido realmente Bueno Se ha muerto Jessica Ok Tampoco voy a llorar Nos ha salido relativamente bien la cosa Vale Le voy a reventar ya la puta cabeza Porque me veo venir Que me va a dar una buena hostia Con la mano abierta Con la basura esta del... Del aliento disruptor Así que vamos ya a asestarle una mano de Dios ¿Vale? Y vamos a resucitar a Jessica Porque no se merece estar In the... In the floor, ¿no? A ver, resurrección plena Yes Vale, perfecto Y no ha pasado nada Jessica Se levanta una Vale 1300 Nada mal Mano de Dios Le va a quitar un puto huevo Dos, tres mil y pico de vida Tante rico ¿Otra vez? Hostia No, 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 no Ja, ja Esquivaciones Está rotísima la esquivada La esquivada contra estos enemigos es Got here shit Vale Anderetica de tensión Vamos a ver Vamos a continuar con ello realmente He hecho una omnicuración, ¿no? Aquí Ahora Es que tengo que Acabo de utilizar el fucking traje, baby No voy a utilizar un traje de bufón Porque realmente De poco nos va a funcionar Bueno, somos un poco clowns Pero bueno Una doble potencia sword También es got here Vale Y bueno Le debería subir o hacer Tampoco me importa, la verdad Va Bueno, estoy jugando a no hacer aislamiento con Jessica Pero bueno No creo que pase nada Así que Mientras no me la joda O no me la monte gorda Hostia La agarrada de cabeza, tío Esquiva Ja, ja Bitch Get moved Hostia ¿Qué puedo hacer con Angelo, tío? Para hacer un poco de daño, tío Me puedo equiparlo de Odín Y hacerle un multitrust In the ass Vale Voy a hacerlo Ángelo está jodido Pero no lo voy a curar Fíjate Porque estoy muy loco Muy, muy, muy loco Vale Pandereta de tensión Vamos a hacerle Vamos a equiparnoslo Ahora Si tiene equipado esto Esquiva un poco menos Pero es lo que hay No pasa nada Y vamos a hacer unas cuantas Multitiradas Y Ya se va a continuar Con la pandereta 2.000 menos de vida Creo que tiene unos 10.000 de vida Aproximadamente Creo que vamos a matarlo ya Si no hace la onda disruptor Bueno Bueno Si no hace la onda disruptora Se va a tomar Por el culo Pero que flipas Pero que flipas además Hostia Dios Se han puesto a tope El cabrón me la va a hacer Pero amo Fijo En esta No En fin Se ha muerto Vale chicos Vale Dragos tocada Mano de Dios Voy a intentar acabarlo Incluso con la Con la vida Al máximo chicos Y voy a Explotar Una explosión mágica Oh no Voy a reutilizar El ataque antes Hostia No lo he matado Aún así Perfecto Bastante facilito Como podéis ver No se ha costado Cuatro minutos O algo así Vale Otro cofe de tesoro Con una simpiente de destreza Ya la tenemos Bueno Haciendo Tú has jugado Con la valora Que esperaba De los guerrilleros Que salvaron La ruta dragoviana Akechi Debes una recompensa Por tus esfuerzos Few are left But choose Whichever you desire Ah pues Si Few Few are left Si Only one left Only one beer left Como decía MF Doom Revela un campo De entrenamiento So No quiero el otro No quiero este Vale Voy a elegir El de abajo Este Que me gusta más La madre que me parió En fin Esto es completamente nuevo La zona de esta De entrenamiento ¡Buff! Ya nos va a explicar Donde coño está Nada más y nada menos In the land Beneath the blanket Of white Lies an ancient ruin Protected By the descendants Of the great sages Go there The old magic circle Will lead you To a place Where new Yet familiar Trials Are You have completed The final Dragovian trial You fought well Courage I acknowledge Your quality And valor You are truly worthy Of the title Heroes Muy bien Pues nos vamos a dedicar A vivir del cuento Chicos You stand alone None can hope To challenge Your abilities Not even The lord of darkness Raptorn Creo que te estás equivocando ¿Sabes que molaría De este juego? Que en este momento Raptorne o algo así Se enterara de que Habíamos pasado las pruebas Dragovianas Que ni siquiera Él ha podido Pasarlas ¿Sabéis? Ni siquiera el dios de la oscuridad Esa bestia Infecta y infame Y que se vuelva Ultra poderoso ¿Sabes? Como que Quiero una segunda forma O algo así O como le pasaba Sephiroth En Final Fantasy 7 Que en el 90 y pico Nivel 90 y pico Era bastante más difícil ¿Sabéis? Y era molado Y flipas Muy bien No sé Es una de esas cosas Que me molaría Que te cagas Vale Joder vaya palizón tío O sea No había problema Y este era el más poderoso En sí Entre comillas En fin chicos Muy bien Pues no lo hemos pasado Ya Bastante fácil Esta Esta cosita Y bueno Os lo voy a decir ya Chicos Aún no hemos pasado Esos desafíos Dragofianos Ahora queda El desafío definitivo Que constará De acuerdo Os lo explicaré En el siguiente capítulo De Multitud de dragones Seguidos Y al final Algo muy especial Espero Que estéis atentos Porque el siguiente capítulo Va a ser un capítulo Bastante Bastante largo Donde voy a intentar Subir de nivel Recomiendo Que para esto Que vamos a hacer En el siguiente capítulo Seguimos por lo menos Al nivel 70 Con todos ¿Vale? Al 70 O sea que es un nivel Bastante bastante alto Por lo menos Con Sword Al 70 ¿Vale? Y con los otros Pues subiré también Unos cuantos nivelitos ¿Vale? Sí Y porque A nivel 70 Que creía que lo iba A aprender al 60 Pero no En esta edición Lo aprende bastante Más tarde ¿Vale? Una habilidad especial Que nos ayudará muchísimo Para Tanto Esta última Batalla Como para Las siguientes Que vamos a hacer También En esa zona secreta En el monte nevado Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis que me podéis Apoyar Dándole al like Y suscribiéndoos ¿De acuerdo? Y también De una manera más específica También podéis hacerlo Uniéndoos al canal Por un moderado precio Un precio bastante bajo O bastante alto Lo que vosotros queráis Emojis personalizados Insignios de fidelidad Y ver los vídeos Mucho antes Además de elegir temas Para los siguientes vídeos Os esperan Uniéndoos al canal Así que nada chicos Dale a like Ahorita suscribiros Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego